...y felicitar a todos ustedes, a los deportistas, en épocas de pandemia donde el deporte creemos que es importante y así lo estamos demostrando. Quiero agradecer al Secretario de Deporte y a todos nuestros profesores de educación física, a Guardia Urbana, a la gente de salud por haber aceptado este desafío y también obviamente a ustedes. Pero yo también quiero recalcar y felicitar a los organizadores por el protocolo sanitario que estuve escuchando recién y lo estuvimos evaluando durante la semana. Así que no los quiero desmodar, gracias por venir a Viales, los esperamos en una nueva oportunidad, desearles lo mejor y obviamente que participar en el deporte es muy importante. Gracias y que tengan vueltas participaciones. Muchas gracias, querido intendente, muchas gracias a Eva, la información siempre vigente. Alexis Reula, venga un segundito, director de deporte, así ya arrancamos. Buen día, buen día a todos, gracias por estar presente. Más que nada, darle la bienvenida a nuestro polideportivo. La verdad que es un gusto que estén todos acá, está de más decirlo, pero queremos recordarlo. No dejemos de cuidarnos, por favor respetemos todos los protocolos. No está de más el distanciamiento, el uso del tapabocas. Y en cuanto a una recomendación específica de la competencia, presten atención porque es muy importante. Nos llovió casi 300 milímetros, hemos hecho un esfuerzo muy grande, lo encomunado de todas las áreas del municipio, para que el camino vecinal esté lo mejor posible. Hay un paso en el kilómetro 4, que son 20 metros, que está algo desparejo. Hay dos profesoras, parte del área de la municipalidad, que van a estar indicando la precaución para bajar la velocidad. El camino está muy lindo, en general salvo ese paso que van a tener que disminuir. Hay dos personas indicándoles, pero para que ustedes, por favor, lo tengan en cuenta y no tengamos ningún sobresalto. Así que nada más que invitados a disfrutar y bienvenidos a hoy a día. Gracias. A ver si regla, director del deporte, muchas gracias.